porque regresaba a los arcos el Orihuela tras casi un mes de ausencia por la resiembra del terreno de juego con la intención de estrenar el nuevo césped con buen juego acompañado de un triunfo y así fue. El guión se cumplió a la perfección y el equipo que entrena Gaby Correa no sólo fue capaz de ganar a su rival sino que lo hizo desplegando un buen fútbol con destellos de calidad en muchos de sus futbolistas y con una goleada que ha satisfecho a toda la afición. El 3-0 final pareció incluso corto teniendo en cuenta que el dominio fue total y absoluto de los oriolanos durante todo el partido y que el Buñol no creó ni una ocasión de gol. La expulsión de Panadero en el minuto 40 por una agresión a un jugador contrario también facilitó las cosas a un Orihuela que se fue al descanso con un empate a cero aunque ya en la primera parte el dominio era claro y se intuía que los goles no tardarían en llegar. Fue en la segunda parte cuando ese dominio se tradujo en goles. El primero fue de Samu a pase de Ginés, el segundo de Juanjo al aprovechar un centro desde la izquierda y el tercero un rechace que recogió Perico para marcar un golazo desde fuera del área.